Noviembre cerró con un total de 131 homicidios, según las cifras de la PNC, convirtiéndose en el tercer mes con menos homicidios tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Según las cifras de la Policía, el total de asesinatos representa un promedio de 4.3 por día, colocando a noviembre como el tercer mes con menos homicidios después de agosto y octubre de este mismo año. El presidente Nayib Bukele aseguró que los resultados son producto de la efectividad del Plan Control Territorial, por lo que volvió a exhortar a los diputados para que se aprueben los fondos de la fase 2 y 3 con el fin de mejorarlos y mantenerlos.